Este viernes se entregaron diarios de alimentos y productos básicos en 7 comunidades indígenas de la zona sur, una en Pérez Celedón y 6 en Buenos Aires, además otros sectores en Corredores y Cotobrus. En Chinakichá se entregaron 13 kits, en Salitre 79, 110 kits se entregaron en Rey Curré, 137 en Ujarrás, Terraba 190 kits, 316 kits en Cabagra y 396 kits en Buruca. Como parte de las necesidades de asistencia humanitaria que tiene la población en el país, hemos identificado también el segmento de población indígena, aproximadamente unas 5 mil familias en esta primera instancia, como prioridad número uno se estarían abasteciendo. Es una primera fase donde se espera llegar con una ayuda humanitaria a familias indígenas, en condición de vulnerabilidad. Además, se coordina por medio del trabajo logístico la distribución de alimentos al resto de familias en el transcurso de la semana. Estos diarios de primera necesidad incluyen alimentos como aceite, arroz, frijoles, atún, avena, leche, azúcar, sal, pasta y leche en polvo. Además, se entrega un paquete de artículos de limpieza con desinfectantes y alcohol en gel. Estas acciones se coordinan con el Viceministerio de Diálogo Social y los Comités Comunitarios Indígenas, los Comités Municipales de Emergencia y la Comisión Nacional de Emergencias. Las ayudas serán entregadas casa por casa gracias a la articulación entre instituciones como Cruz Roja, Bomberos, la Caja Costarricense de Seguro Social, el IMAS, INDER, entre otras. Hemos iniciado desde el miércoles, ayer y hoy continuamos con este abastecimiento de las diferentes comunidades y para el día lunes esperamos ya haber terminado esta primera fase con la cobertura de 5.000 familias. Algo que se está coordinando con la CONAI, el despacho del Viceministerio de la Presidencia y también los comités que están organizados y las asociaciones en estas comunidades indígenas. Estos diarios se obtienen mediante créditos en la zona que serán distribuidos por los miembros de los Comités Municipales de Emergencia y el apoyo para su distribución de más de 1.300 vehículos de instituciones gubernamentales que se suman a esta tarea. Durante esta semana continúa el Plan de Distribución para las Poblaciones en Territorios Indígenas. Gracias. 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 Gracias.